Doctor, entonces lo de hipertensión digamos que queda explicado. Sí, yo creo que es uno de los principales factores de riesgo. Muchos pacientes son hipertensos y no saben que son hipertensos. Están en la casa, nunca han consultado a un médico y si no consultan y no les toman la presión arterial, pues el problema de eso, así no sientan absolutamente nada y eso es algo muy importante. La hipertensión arterial puede transcurrir muchos años sin dar síntomas, pero va generando daños y va generando daños y va generando daños en los órganos blancos, se llama. Entonces, la persona a veces dice, no, ¿yo para qué me hago tomar la presión si yo no siento nada, no tengo dolor de cabeza, no tengo mareo? Y resulta que no tiene que tenerlo. Un paciente puede estar muy hipertenso y estar totalmente asintomático. Cuando ya se ocurre el daño de los órganos blancos, entonces ahora sí aparecen los síntomas pero ya ha pasado mucho tiempo y ya es muy tarde porque ya la presión hizo su daño durante mucho tiempo. Doctor Gilberto Castillo, y usted como vicepresidente de la Asociación Colombiana de Cardiología, ¿cuál es la recomendación de ustedes? Creo que la Asociación Colombiana de Cardiología a nivel nacional ha trabajado fuertemente, este mes de septiembre que pasó fue el mes del corazón, normalmente es un día, pero ya la Organización Mundial de la Salud dio libertad a las diferentes sociedades de cardiología a nivel mundial para adoptar las medidas que considerara más prácticas. La Asociación Colombiana de Cardiología ha trabajado muy fuerte especialmente por llegar a la comunidad para hacer esa concientización que es tan importante. O sea, yo creo que en el fondo todos sabemos las medidas que debemos tomar para tener una vida más cardiosaludable. El problema es que saberlo no significa necesariamente que todo el mundo lo haga. O sea, todo el mundo sabe que debe hacer ejercicio, que debe comer más sanamente, que debe vigilar su presión, que debe estar más relajado, que debe mantener su peso, pero el saberlo solamente no es suficiente para que todo el mundo adopte estas medidas. ¿Y cómo estamos de cardiólogos hoy en el país? Yo creo que estamos muy bien. Yo creo que el nivel de la cardiología en la gran mayoría de las ciudades principales del país es muy bueno. Estamos en las grandes clínicas a nivel nacional. Tenemos tecnología de punta y de vanguardia para tratar la gran mayoría de las complicaciones cardiovasculares y de las enfermedades que se asocian con esto. Un evento de miocardio, un evento de cardiología, pues, ¿en qué momento se puede atender o cuánto tiempo tiene uno quien lo sufre para llegar a recibir un buen tratamiento profesional? Bueno, si hablamos específicamente del infarto del corazón, en el cual se obstruye agudamente una arteria, una arteria que lleva la sangre a una de las zonas del corazón, se tapona de manera súbita, generalmente por un coágulo de sangre que tapona esa arteria. Esa arteria se venía obstruyendo poco a poco por placas de colesterol, pero en un momento determinado se rompe y se forma un coágulo que tapa esa arteria. Esa arteria, al taponarse, entonces impide que haya un flujo adecuado de sangre y eso significa que como al corazón no le está llegando flujo adecuado, empieza a doler. Por eso el síntoma más frecuente del infarto del corazón es el dolor en el pecho. Y ese dolor en el pecho, ese infarto, si realmente es un infarto o una angina, que es lo que se conoce médicamente, ese concepto cuando el dolor es por causa de falta de oxígeno en el corazón, hay que tratarlo lo más pronto posible. Dependiendo de la severidad, pues hay que intervenir a ese paciente lo más pronto posible. Muchos de esos pacientes pueden requerir cateterismo cardíaco de urgencia. Otros pacientes posiblemente no lo requieran de urgencia, pero posiblemente sí lo requieran en las siguientes 24, 48 horas. O sea que en general la recomendación es, ante la presencia de un dolor en el pecho fuerte, intenso, opresivo, es mejor consultar rápidamente a un servicio de urgencias y no dilatarlo en la casa ni esperar, porque generalmente la gente a veces dice, no, eso debe ser indigestión o debe ser algo que me cayó mal y entonces pierden minutos valiosos cuando es un infarto, por ejemplo. Entonces la recomendación es, ante la duda, consultarlo más pronto a un servicio de urgencias. Entonces, tocó usted someramente ahora el colesterol, hablemos de esa causa también. ¿Cómo es esto del colesterol, el detalle? El colesterol posiblemente junto con la hipertensión arterial son los dos factores que más pueden explicar la ocurrencia de infartos. Nuestra población latinoamericana tiene una tendencia a producir un nivel, un tipo de colesterol que se llama colesterol malo. El nombre médico es colesterol LDL. Cuando usted le hacen el examencito de sangre del perfil hipídico, usted puede ver que a veces sale un LDL. Ese es el que uno le presta más atención. Hoy en día no le prestamos tanta atención posiblemente al colesterol total, sino al colesterol LDL, porque ese es el colesterol malo, ese es el que se va depositando en las paredes de las arterias y ese es el que va obstruyendo las arterias con el paso de los años. ¿Eso físicamente, doctor Castillo, perdón por el término, no sé si sea el correcto, es grasa en la sangre? Correcto. El colesterol es un tipo de grasa que es supremamente importante para el cuerpo. O sea, nosotros necesitamos tener niveles de colesterol para muchas funciones, para síntesis de muchas hormonas, pero el problema es el exceso de colesterol libre que se va depositando en las paredes de las arterias. Entonces, ¿y estos valores cuáles deben ser regularmente? Pues ahí es un poco más difícil porque no existe un nivel normal de colesterol, depende del nivel de riesgo del paciente. Ejemplo, si ese colesterol LDL, que es el colesterol malo del que estamos hablando, digamos que tengo dos pacientes y los dos tienen 130 de colesterol malo, de colesterol LDL. Uno de los pacientes es una persona joven, deportista, de 40 años de edad, no es hipertenso, no es diabético, no tiene antecedentes de enfermedad cardíaca en su familia, tiene 130. Ese nivel de 130 es perfecto para ese paciente. Pero otro paciente que, digamos, tiene 50 años, ya se infartó hace 3 o 4 años, o es obeso, o fuma, o es hipertenso, ese paciente tiene también 130 y ese nivel de 130 es inaceptablemente alto para ese paciente. Entonces, fíjate que los dos tienen el mismo nivel de colesterol LDL, los dos tienen 130, pero en un paciente es un buen nivel de colesterol y en el otro paciente es inaceptablemente alto. Entonces, el nivel de colesterol normal depende del grado de riesgo que tenga cada paciente. Y esta grasa se da un instante. Estoy tan, pues, a ver, diligente, emocionado también por dar información a ustedes y desde luego por uno conocerla también con el doctor Gilberto Castillo, porque estamos hablando nada menos que mortalidad mayor por el corazón que por las balas en Colombia. Pero, pues, una cosa no nos puede alegrar porque la otra se haya modificado. Ya regresamos aquí a Corazón Pacífico Desarrollo Humano y ahí la Alianza Internacional de Radio.